De Rafael Nieves, bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Así es, aplica la tecnología en tu vida productiva, esto es Gerencia para Todos Muchísimas gracias a las personas que están realizando sus inscripciones en nuestro emprendimiento Las personas que también participan en nuestro curso, la máquina financiera Pueden hacerlo a través de nuestro email, gerenciaparatodos.com Y toda la información está en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Nosotros queremos también hacer mención de cómo utilizar internet Estamos en esa campaña Hay emprendedores que, aún teniendo máquinas financieras exitosas Todavía no aplican adecuadamente las redes sociales y el uso general de internet Fíjense, las páginas web son muy importantes Pero han sufrido un desplazamiento por causa de las redes sociales Entonces debemos hacer una combinación adecuada Crear una constelación, vamos a llamarlo así, en el uso de las diferentes aplicaciones de la web Es muy importante tener una página web de aterrizaje Ahí puede estar toda la información de nuestro emprendimiento También hacer uso de estrategias para que las búsquedas en los diferentes motores Aparezca en nuestro emprendimiento de acuerdo a los grupos objetivos a los cuales está dirigido Por supuesto la publicidad en internet La relación que vamos a hacer con los diferentes blogs, redes sociales, video en internet Entre otras aplicaciones es vital Vamos a utilizar adecuadamente Twitter, Instagram, Youtube Y cómo se relacionan estas diferentes aplicaciones con el mundo físico Ahora, el mundo físico más el mundo web constituyen la realidad actual Si dejamos de estar en el mundo virtual o dejamos de estar en el mundo físico Estamos desperdiciando oportunidades Por eso debemos estar en ambos mundos Utilizando la tecnología disponible Que además es sumamente democrática Todos podemos entrar a la red Y en función de nuestras habilidades y la capacidad de crear contenidos útiles a las personas Pues crecer A propósito de eso queremos agradecer el crecimiento que estamos teniendo en nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Gracias a todos ustedes por conectarse Esto es Gerencia para Todos